La primera vez que te di fue, no voy a contar hace cuántos años, pero fue hace muchísimos años. Yo estaba en Villalé, iba a una tienda, y entraste tú. Y me acuerdo, entraste con tus cacheticos, y con el pedo que eres puro, 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 largo, 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 morenita, 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 con unos ojos así enormes, divina, una cosa divina, alucinante. Sí. Y yo dije, guau, que es esta niña tan linda. Pediste algo como, eh, dime una chicleza. Y yo que sí que pediste. Y te fuiste. Y yo dije, divina, pero que niña tan divina. Ay, a mí me encantaría conocerla. Claro, yo te había visto actuar. Porque en la mayoría actúa desde muy chiquita. Pero tú nunca supiste que yo estaba parado en esa tienda y que te vi. Faltaban, te voy a decir, faltaban como 10 años para ser Betty la fea. ¿Cómo? Ah, bueno. Pero yo me acuerdo de ti. No sé si me quedé en algún lugar, todo serio, con un lugar. No sé, ahora que me dices, yo no sé si también fue en Villa, le iba a la plaza. Tengo la idea de verte como en la calle, en algún lugar. No sé si en la plaza o en Bogotá, en algún lugar. Como así, flaquito, ¿no? Sí, era mucho. Serio, serio, y con un gabán largo y muy serio. Sí. Y nada, como que yo te miré, pero no hubo como encuentro. Pero pues, como que, ah, este es este director prometedor. Sí, sí, todavía sigo prometiéndose. Pero cumplir algún día. No, como, hiciste la serie de la filarmón de la... La sinfónica. No, de la sinfónica. Espectacular. Te voy a mandar, te voy a mandar los próximos capítulos, te voy a mandar para que... Bellísimo. Te gustó muchísimo, sí. Me gustó mucho. Y está más bonita, está más bonita. Óyeme, Anita, ¿qué significa para ti una palabra que yo sé que tiene un significado o no, para ti hoy en día, que es el silencio? La palabra silencio, ¿qué significa para ti? Amo, amo el silencio. Vivo por el silencio. No, la que... Valoro mucho el silencio, pero muchísimo. O sea, siempre, de por sí he sido reservada, más bien callada, desde chiquita, desde niña, ¿no? El tema de la palabra, digamos que no... O sea, conecto cuando empiezo y como que se enciende de pronto ahí. Pero puedo estar en silencio, puedo y de hecho, también las circunstancias de la vida a veces me han llevado un poco a estar ratos en silencio. Y me gusta, me gusta. Encuentro en el silencio como... Hay mucho ruido en el silencio también. Sí, muchas veces hay mucho ruido. Pero sin silencio no habría música, ¿no? Hay preguntas de la gente que quiero pasarte. Es que te cuento que no sabes la emoción tan grande de todo el mundo, Anita, porque Anita la quieren de todas partes del mundo. La aman de todas partes del mundo, pero es un fervor que uno no alcanza a imaginarse. Y yo quiero destacar eso acá porque Anita siempre ha sido muy prudente, siempre ha sido una persona muy sencilla con sus cosas. Ella no vive la vida, digamos, de una persona tan famosa, pero es una persona que la quieren muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo quería mostrarles eso. A ver, a ver... Mira, me están preguntando esto. Y es Valet 16. ¿Cómo empezaron en la actuación? Preguntó Valet 16. Hice un personaje chiquitito. Me invitó Tony Navia. Mi papá conocía a Tony. Entonces le habló. No sé cómo fue ahí. Y pues me dio la oportunidad. Y yo en una emoción. Me acuerdo que hice... En un capítulo aparecí como una nena medio... Tenía que ser como una nena que le gustaba jugar fútbol. Y yo estaba enloquecida de la felicidad. Y ya hice eso. Y después estuve haciendo algunos programas infantiles. Estuve en Los Duros en Acción. Programa que salía a los feriados. ¿Los Duros en Acción? Se llamaba Los Duros en Acción. Era súper divertido. Salía solo a los lunes feriados. Divino. Lo adoro. Y después, imagínate. Y así. Y hacía casting. Muchos castings. Mírate. Quiero hacer una pregunta. Te voy a decir una palabra y tú me hablas. A ver. Porque si no digo esa palabra, todo el mundo se va a volver loco. Ay, ¿qué será? Betty. Ah, ya. Y bueno. Y Betty. Y Betty. Betty. Betty es Betty. Betty está siempre presente. Y Betty nos ha dado tanto, ¿no? Es como una parte de la vida. O sea, es parte de mi vida. Ya. Convivo con Betty. Ahí estaban preguntando que si en algún momento nos gustamos. Estaban preguntando cuando hacemos Betty. Cuéntales. No. No. Mira. Lo quería ahorcar. Por eso. Es que yo molestaba mucho. Sí, cómo molesté, yo sé. A ver, yo tratando de concentrar seria y estoy haciendo chistes todo el tiempo y joda y joda. Era como, o sea, de verdad que a veces lo quería ahorcar, ¿no? También después nos reíamos un montón y con Georgie hemos sido muy amigos. O sea, siempre muy compañeros, muy amigos. Después de Betty también, pero, pero no, no, compañeros, pues. Sí. Y la gente pensaba, y la gente, por ahí alguna niña escribió, adóptenme. Pero, ¿y qué? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo te adoptamos? Y nosotros. No, pues es el ideal, o sea, es lógico porque, claro, es como, no, la gente como que quiere, quiere creer que, ¿no? Que puede ser real y que traspasa la ficción, pero bueno, pues no, pero igual hay amor y cariño enorme. Sí, muchísimo, muchísimo. Pero pasan por otro lado, muchísimo. Sí, sí, así que no, amiga, que estás oyéndonos, no te podemos adoptar. No, no, no. Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Una última pregunta, no, es que tantas cosas. Voy a hacer una pregunta, una pregunta, una pregunta más, porque quiero que realmente conozcan a Anita, para que se den cuenta quién es Anita. Es que ni yo me conozco, eso es muy difícil, George. Como van a conocer si yo no me conozco. Bueno, pero tu reflejo, tu reflejo, tu reflejo, como dijo el señor que leía al principio, el que escribió un libro de física al italiano, maravilloso, aquí lo vuelvo, se los vuelvo a mostrar, lo pueden conseguir en Tornamesa, por supuesto. Ay, divino, Tornamesa, me encanta. Carlos Robelli, ahí te mandan muchas saludes de Tornamesa a todo el equipo, especialmente Camilo de Mendoza, que te quiere muchísimo. Me encanta. Siete breves lecciones de física, el tipo dice unas cosas divinas y dice lo más importante, las cosas más importantes están en los lugares en que no las podemos ver, pero si usted se imagina en un campo eléctrico, es como un mar con las olas descrispadas. Qué linda esa definición, ¿no? Entonces, a ti te podemos imaginar así, en lo que no ve uno de ti, y lo que no ve uno de ti es lo más bonito que Anita tiene. Si se fijan, es una mujer hermosa, pero lo más bonito está en donde no se ve. Oye, yo quisiera que hicieras algo muy especial, y es que nos enseñaras a todos, un poquito, porque yo sé que lo has hecho mucho tiempo, pero quería que me dieras tu truco, porque yo creo que le puede servir a mucha gente, cuando ustedes estén en un estado difícil, cuando estén atribulados, cuando hay una turbulencia en sus vidas, cuando estén en un momento difícil, lo más bonito es meditar, ¿sí? Y Anita lo hace mucho, hace mucho tiempo, ¿sí? Por eso les digo que lo bonito no solo está en lo que ves de ellas, sino más allá. Entonces... Pensé que me ibas a pedir la risa de Betty, casi me muero. No, 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 perdón, 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 es que la estaba pidiendo, dije, no, hablemos... Ya estaba tranquilo. Es que ya no me sale, no, 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 no me sale. Es difícil, ¿no? Sí, no, no. Es difícil, es difícil. No, es que no creas que eso es, es que salen así como bombi, no, fue entrenamiento, fue duro, fue crear un personaje. Trance. No, mentira. Mientras, mientras sé, mientras sé, no me arrepiento de hacer esa petición, yo quisiera que me contaras cómo meditas, simplemente para despedirnos ahí, porque después tengo que... No, claro. Voy a ver aquí, me regalo esa experiencia, vamos a ir a Bogotá. Claro. Pues, o sea, no me siento tampoco, nunca me ha gustado como hablar de lo que yo hago, o sea, obviamente a mis allegados y a la gente que les sirva, porque no soy, digamos, ejemplo de nada, yo creo que es primero, claro, pero también es un camino muy, muy personal y hay diferentes maneras de meditar, hay un montón de técnicas y de meditaciones, yo porque digamos que tuve la suerte de, muy chiquita, conocer algunas técnicas y para mí ha sido familiar, por la historia de mi familia, los recorridos que hizo mi padre especialmente, y bueno, mi mamá también. ¿Tu mamá? Sí, mi mamá es una yogui meditadora así constante, mi papá también lo fue, y digamos que eso queda, ¿no? Yo siempre también tuve como mucha curiosidad, pero me costó mucho tiempo encontrar mi manera de meditar, entonces es algo muy personal y creo que lo importante es encontrar el momento, el espacio, el silencio y tratar de conectar con uno mismo, permitirse un poco de silencio. Al principio es muy difícil, pero si uno insiste un poco, hay un momento donde se empieza como a aquietar y un poco se logra, hay días más difíciles que otros, pero es como un estado como de presencia, pero a ver, es complicado, no es que yo lo logre, ni mucho menos, pero sí ha sido un refugio la meditación, sí ha sido siempre... ¿Y lo recomendarías, Manita? ¿Recomendarías intentarlo? Muchísimo. Yo creo que sí, ¿no? Claro que sí, sí, totalmente, lo que les digo es como que hay muchas técnicas y hay que encontrar, hay que buscar y probar y no todas son para todo el mundo, ¿no? Uno tiene que un poquito conocerse, pero vale la pena. Muchísimo. Eso me encanta. Manita, muchísimas gracias por estar... Y Georgie, gracias a ti. ...en el invitado, Meg, muchas gracias. Debo seguir porque tengo un tren de sorpresas para todo el mundo esta noche acá, pero quería compartir este comienzo de Night Night contigo con un abrazo muy especial. No te congeles, picarona. Espero que haya quedado congelada linda, porque yo siempre queda congelado rico, con las caras horribas. No, siempre quedas congelada linda. Ay, no. Gracias por los piropos. La gente pidió que te dijera, picarona. Bueno, entonces, hagamos un poquito. Es de ustedes. Ya, eso fue. Eso fue todo, Ana María Osco, una persona cariñosísima, bellísima, la conocieron un poquito más, saben de su simplicidad, de su humildad, de su cariño por su oficio y por favor, siempre síganla llevando en el corazón como yo la llevo. Y, Georgie, te quiero. Bueno, todo lo mejor para tu programa. Me encantó, me encantó. Te mando un beso enorme. Besos a la familia. Besos a todos los que nos siguieron hoy, a los que escribieron. Gracias, gracias siempre por los mensajes y por todo el amor. Muchas gracias. Night Night, Manita. Night Night. Night Night. ¿Nanay? ¿Nanay Cucas? El Nanay. Nanay también. Nanay. Y, Georgie, te quiero. Saludos. Gracias. Gracias, lo mismo. Chao. Chao, Manita. Chao, manita. Chao, manita. Chao, manita. Chao, manita. Chao.